Música Cumplir 20 años trabajando con productores no se logra todos los días, pero en este material el doctor Denis Barreto, encargado del área pecuaria de NutriVet, nos cuenta cómo están trabajando con los productores y en qué momento les toma en este 20 años de trabajo. Música El NutriVet en este año, en este 2021, cumple sus 20 años, en la cual, bueno, vino que creciendo y paulatinamente, en donde una de las primeras importaciones fueron las, lo que se refiere a raciones de perro o pet, en este caso, ¿verdad? Y se fue abarcando otras áreas, como es la parte de nutrición animal, de grandes animales, y lo que es la parte de la sanidad. Un animal sano siempre será un animal que pueda rendir mejor. El productor necesitaba un producto diferenciado en sus propiedades. Lo que hacemos básicamente es ayudarles a solucionar los problemas, por ejemplo, lo que se refiere a la producción lechera o producción que es de carne, ¿verdad? En la producción de carne abarca una cierta línea de sanidad, es contrarrestar las garrapatas. Y en la producción lechera, en lo que es la parte de nutrición animal, lo que es nutrición animal, que como dice el eslogan, acompañamos al productor. Incursionar en la nutrición animal para dar a los productores alternativas y lograr maximizar sus resultados. Lo que es la parte de nutrición animal, abarcamos las diferentes producciones, lo que es la parte de suinos, de bovinos de corte, bovinos de leche, aves deponedoras y de corte. Y estamos adentrando en lo que es la parte de ovejas. Tenemos un equipo muy fuerte en el campo, en el cual tenemos técnicos especialistas en suinocultura. Y tenemos nutricionistas especializados que van a acompañar al productor. NutriVet hoy, cumpliendo 20 años, se enfoca en la rentabilidad del productor, en buscar estrategias, en buscar oportunidades, en las cuales le asesoramos al productor a que su producción sea lo más eficiente, buscando minimizar el porcentaje de pérdidas y maximizar las ganancias.